En los últimos días, las publicaciones en redes sociales de supuesta subtracción de menores en redes sociales han generado incertidumbre en la sociedad. Hoy al tema se refirió el director del Hospital San Vicente de Paul, Francisco Javier Ureña, quien al ser cuestionado, manifestó la desinformación a primado. Fíjate, a mí como director del hospital realmente no soy la persona que maneja ese tipo de situación, pero entiendo que ha habido una desinformación o este tipo de rumores, lo único que hace es contribuir a que la gente cree un sentimiento de inseguridad. El robo de niños, como la gente muchas veces lo plantea, es con fines de robarle órganos y cosas así. Ese procedimiento de órgano, trasplante, es un procedimiento muy complejo, muy complejo que no se da al azar. O sea, tiene que haber para que tú puedas usar un órgano en una persona, estudios previos, de que haya compatibilidad entre este, entre la persona que sería el donante y la persona que va a recibir el órgano. O sea, que entendemos que este tipo de información lo único que crea es intranquilidad en la ciudadanía y no es tan fácil como la gente lo puede pensar que se puede hacer así. Ayer la Policía Nacional, en medio de ruedas de prensa, anunció que son falsas las informaciones que circulan en torno a robo de menores en el país. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.